Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles Somos licenciados Somos artesanos Somos licenciados El primer día está en la lucha Se ve, se escucha El primer día está en la lucha Se ve, se escucha Nos haremos esta lucha Alrededor de mil estudiantes de la licenciatura de enfermería marcharon sobre la avenida Madero en protesta por la desprofesionalización de ese servicio de salud Los manifestantes salieron del monumento de las Tarascas e hicieron una pausa frente a Palacio de Gobierno continuaron a la Secretaría de Salud Los inconformes, todos jóvenes y uniformados como estudiantes de la licenciatura de enfermería portaban mantas y pancartas en las que dicen si a la profesionalización, no a la privatización y otras en las que reclaman tres años de prepa, cuatro de licenciatura y uno de servicio igual a artesanos Finalmente, se trasladaron al Congreso del Estado e interrumpieron la sesión ordinaria en el recinto legislativo que realizaban los diputados ¡Justicia! 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 ¡Justicia para la canta! Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.